Aguascalientes TV es una ventana al mundo. Como parte de su labor de búsqueda de la excelencia de su pantalla, trabaja actualmente en colaboración con diversas instancias y organismos, así como con televisoras a nivel nacional e internacional, con la finalidad de ofrecer un menú atractivo de programas en aspectos tan importantes como la ciencia, la tecnología, la cultura y la historia. Con este objetivo, hemos penetrado en nuevos mercados más allá del territorio estatal, con la firme intención de llegar a nuestros coterráneos avecindados en otras latitudes. Somos la ventana de Aguascalientes para el mundo. La búsqueda del equilibrio en las propuestas para cada uno de los sectores de nuestra sociedad es de vital importancia. Es por eso que hoy firmamos importantes convenios de colaboración, mediante los cuales nutriremos sustancialmente nuestra programación. Arirang TV, la principal entidad que gestiona la emisión de programas televisivos hacia el exterior por el Ministerio de Cultura y Turismo de Corea. Discovery Channel, una de las empresas de contenidos más importantes a nivel mundial, con quien ratificamos nuestro compromiso de transmitir programación de primera calidad. Deutsche Welle, la radio y televisión pública alemana de emisión al exterior, que brinda información multimedia en más de 30 idiomas. De igual manera, Aguascalientes TV expande sus fronteras al llevar programación al mercado latinoamericano y el propio mexicano a través de las televisoras Nuevo Mundo TV, el punto de encuentro de televidentes hispanos en Canadá, y Teletool 51, el canal en español en Tulsa, Oklahoma, donde radica una gran comunidad de aguascalienteses. Además del intercambio de programación que tendremos próximamente con el sistema de difusión de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Honduras y canal FETV5 de Panamá, teniendo con esto presencia en Centroamérica. Es así como Aguascalientes TV ratifica su interés por realizar alianzas estratégicas a nivel mundial con la firme intención de colocar a nuestro canal en la vista de todos. Aguascalientes TV, comunicación que une. Por los nuevos 30 años de la radio y la televisión pública de Aguascalientes.